Jehová Tú eres mi pastor Nada, nada me faltará Él nunca falla con nosotros Aunque antes del dolor Aunque antes de los tirados Todo junto, en oración Bantallando contra la mata Si venceremos con el poder Si podemos vencer Si venceremos con el poder Por ser Dios muy grande Jehová Tú eres mi pastor Nada, nada me faltará Nunca te va a abandonar Aunque antes del dolor Aunque antes de los tirados Todo junto, en oración Bantallando contra la mata Si venceremos con el poder Si venceremos con el poder De Dios Muchas gracias Jesús Por estar con nosotros Dios quiere ser Un milagro Un milagro Dios Quiere ser en ti Un milagro Dios Quiere ser en ti Quiere la gracia Esa papá Dios Hermano Hermana Quiere sanarte Y quiere Quiere salvarte Y quiere sanar Y el milagro Se encerrará Un milagro Dios Quiere ser en ti Gracias Jesús Con el milagro Dios Quiere ser en ti No temas Porque Dios Está contigo Quiere sanarte Quiere salvarte Adoramos Dios Y el milagro Se encerrará En el cielo En el cielo Se oye Dios Ha sido un fiel contigo Porque la iglesia Le canta Vamos Hermana En el cielo Se oye Él Él Ha sido un fiel contigo Que la iglesia Le canta Adoramos a papá Deos Porque ha sido un fiel Vamos todos Salabar a Jehová 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 Con panderos y armas Pero que felicidad El Evangelio El Evangelio El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero que felicidad Felicidad El Evangelio es poder de Dios Sí, sí es poder de Dios Sí, sí es poderiga Sí, sí es poder de Dios Si, si es poder de Dios No se aturbe tu corazón No se aturbe tu corazón hermano Crece en Dios, crece en ti también No se aturbe tu corazón No estés triste, no estés triste hermano, hermana No se aturbe tu corazón Él está a tu lado, Él está con nosotros Porque Cristo viene ya Él ha prometido sus palabras No se aturbe tu corazón Aleluya No se aturbe tu corazón 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 Se mueve, se mueve, se mueve tu corazón Se mueve, se mueve, se mueve tu corazón No se aturbe 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 tu corazón El diablo está quemado, el diablo está rotado Mi Dios especial, mi Dios especial Por eso yo le amo, por eso yo le amo Por eso yo le amo, por eso yo le amo Mi Dios tiene poder Paseyate Nazareno Nazare, 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 Nazare Gracias, Padre